Bien, nos vamos a trasladar al Estado de Miranda, específicamente al municipio de Sucres, en donde en estos momentos declara a la prensa el candidato Antonio El Potro Álvarez. Ya ellos lo están sintiendo por allá. Ya comenzó la guerra mediática, porque ellos no saben jugar de otra manera. Ellos no saben jugar de otra manera, ellos no pueden jugar en colocar soluciones al pueblo. ¿No me entiendes? Si quieren se sientan, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. ¡Ah! ¡Qué sabroso, eh! Vamos a darle a ellos. Nosotros, los combatientes, saludos a la UVC, al Partido Socialista Unido de Venezuela, al gran polo patriótico, a nuestros concejales, la juventud del pueblo del municipio Sucre. Quiero darle la bienvenida y que por favor me le den un fuerte aplauso a Ernesto Villegas, nuestro próximo alcalde. Nuestro próximo alcalde a la alcaldía mayor para sacar al abuelo Monster. de este sitio, por Dios, de este sitio, por Dios, esta es una marquinaria, puros honrones. Vamos todos, pues, también quiero agradecer a una persona, piense bien. Siéntate aquí, le voy a presentar, ven acá. Antes de agradecer, escúchame ahí, escúchame un momento. ¡Ahí estoy viendo a mi negrita que la viene todo día en el centro ahí de la plaza de Alcantar. ¡Ay! Esa misma. Está bien ahí sentadita, vendiendo sus caramelitos en una mesita azul. Nos vimos a las tres y media de la mañana y me pregunta, ¿qué haces tú por aquí, por otro árbol, a estar temprano? Bueno, me fui solito, poco a poco, cada uno de ustedes, este no va a ser el controlador que se va a vender de vallas, ni en medios de comunicación. Para eso hubiese seguido siendo cantante y pelotero, para salir todos los periódicos. Eso, eso es lo que está pasando. Que ahora el alcalde quiere ser artista, y el artista quiere llevarle soluciones al pueblo. Ese es el detalle. Yo le quiero presentar a una persona que me motivó a llevar a cabo este proyecto de vida, aceptarlo, porque no estaba en mis planes, aspiraciones políticas no estaban en mis planes. Me llamó el presidente Nicolás Maduro, a quien le mando un fuerte aplauso aquí, nuestro presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, reconocido por la mayoría del pueblo. Él me llama y me dice, Potro Álvarez, te habla el presidente Nicolás Maduro. Bueno, señores, ¿y qué hice yo ahora? Bueno, pues ustedes saben que desde hace 10 años, en cualquier página de parándula, en cualquier página de política, por el simple hecho de entregarle no solamente mis ganas de trabajar, sino la conciencia, desde pequeño, al comandante Chávez, al comandante supremo, al redentor de los pobres. Ese fue Hugo Chávez, el redentor de los pobres, de donde vengo yo, de donde yo no tenía, ni siquiera para comprar un guante. Porque aquí había una cuarta república que lo que llevara un pinturita, un balón, y se iban a buscar votos. Eso eran ellos. Pero ya aquí cambió esto. Nadie puede negar, en este país, sería bien besquino y bien egoísta, negar cuánta satisfacción le dio el comandante Chávez al deporte. Comandante Chávez le dio al deporte una posición política de Estado, que toda la juventud venezolana tuviera como primera opción un guante, una cancha, un balón de balonceto, pero que no tuviesen el flagelo de la droga, o las armas, el culto a las armas, que ustedes saben quién los auspicia, los que están aquí hoy gobernando en este municipio. Convictos y confesos. Porque además, aquí había un candidato de ellos que había... Bueno, es que es raro eso, ¿no? Jorge Luis. Es raro eso, que este iba para la gobernación, el otro iba para la alcaldía, después este no... el mariscal de las derrotas, una vez más el pueblo dio una pela, lo arrastró por allá, 7 de octubre, 14 de abril, ah, no, ahora yo me voy para la gobernación. El otro, que tenía esas aspiraciones, las aspiraciones, que ni siquiera ha podido cumplir, de esas horas, que él dice, cada 8 horas, una de envergadura, yo voy a ir a buscar, yo voy a ir a buscar, yo voy a ir a buscar, ahora vamos a ver, cuáles fueron esas 8, ajá, y entonces el otro, el que supuestamente, iba hasta para acá, ah, pues lo engañaron, con unos realitos, ¿engañado? Ah, usted lo dijo, no lo quiero decir yo, porque el colector le dice, solo es innombrable, pues, pero hay que dejarle esa perlita, yo siempre le he dicho, que mi problema no son con, con ellos, en lo personal, mi problema, y a quien yo voy a atacar, es al problema, que él está dejando, que es la inseguridad, el problema de la basura, la vialidad, mis muchachos, porque de ahora en adelante, son mis muchachos, mis jóvenes, me los tiene descuidado, y por eso, cuando el presidente me llama, y me pregunta, usted como hijo de Chávez, que lo he visto, en más de vil batalla, que desde el 2002, 2001, 2002, comencé yo, a darle, el paso al frente, a las conspiraciones, de la derecha venezolana, en sus intentos, de golpes de estado, por ejemplo, vamos a recordarte, a ti si te voy a nombrar, Ramón Guillermo Aveledo, te acuerdas cuando eras, presidente de la, liga de beibol profesional, como dejaste a más de, 3200 empleos, empleados, directos, indirectos, sin beibol ese año, porque te sumaste, a un golpe de estado, sin vergüenza, ¿te acuerdas, cuando te enfrenté, te acuerdas, cuando te dije, que estabas promoviendo, un golpe de estado, desde todos los centros, deportivos del país, no me vengas, que yo soy de ahorita, enchufado, enchufado, estás tú, chicos, aquí, aquí, el señor, nuestro presidente, Nicolás Maduro, me dijo, compadre, le tengo una responsabilidad, antes que me dijera la responsabilidad, ordene, yo soy un revolucionario, hijo de Chávez, y para donde me manden, llevaré la revolución, carajo, no me importan, no me importan, no me importan, las comodidades, no me importan, lo que ellos han tratado de, de minimizar, que me lo he ganado, mira, con el sudor de mis lágrimas, y de mi esfuerzo, a donde he llegado yo, no ha sido quitándole, ni un centavo, al pueblo venezolano, me fajé, esos que ustedes dicen, que una pelotica y un bate, es el que va a gobernar aquí, bueno, yo te voy a dar una, te voy a dar una, una de las herramientas, que tiene el béisbol nada más, trabajo en equipo, disciplina, algo que te falta a ti, mente sana, y cuerpo sano, algo que te falta a ti, y para ustedes contar, cuántos sacrificios y amor, debes de tener, para amar un deporte, para entregarle la vida, y hasta dejar a tu familia a un lado, nueve, diez meses, para entregarte, a tu equipo, a entregarte a tu profesión, eso te hace falta a ti, chico, el otro, el otro, que anda como un ánima sola, en estos días se preocuparon, no, no lo va a nombrar, a pegato, eh, eh, decía el presidente, bueno, ese otro, el sábado, y no me habían dicho nada todavía, no me habían dicho nada, fue el sábado en la noche, y me dice el sábado, qué bolas tienen los chavistas, van a lanzar al potro de árboles para azúcar, y yo dije, ah, bueno, compadre, lo que a usted le falta, a mí me sobra, para defender, al pueblo venezolano, lo que a ti te falta, a mí me sobra, para no arrodillarme a ningún imperio, carajo, carajo, luego, cuando me dice el presidente, pues que, asuma, la responsabilidad, de irnos, a sacar, a un fascista, corrupto, promotor, de golpe de Estado, que está, gobernando el municipio, Sucre, porque yo le voy a decir una cosa a ustedes, ahora lo interno, esta no es la candidatura del potro Álvarez, no señor, esta es la candidatura de un hijo de Chávez, esta es la candidatura de un pueblo, que se merece mejores condiciones de vida, cuando nosotros decimos unidad, 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 y unidad, gracias al pueblo patriótico, al gran pueblo patriótico, gracias a ellos, gracias al Partido Socialista Unidad de Venezuela, gracias a mi compadre, William Ojeda, quiero que le doy un fuerte aplauso a mi compadre William Ojeda, esta es la candidatura de las UBCH, esta es la candidatura de los jóvenes, esta es la candidatura de los adultos, de mis viejos, de los trabajadores, de las urbanizaciones, de las mujeres, ¡carajos! ¡de las mujeres! ¡fíjense bien! cuando yo le voy a presentar a mi hija, fue porque el presidente, te vas allá, a asumir, y a llevarle la mayor suma de felicidad posible, a un municipio, que se merece el buen vivir, el buen vivir que quería Chávez para ellos, hazlo realidad, Potro Álvarez, de la única manera que lo vamos a hacer realidad, es con la unidad, lucha, batalla y victoria, 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 unidad, fíjense, cuando decimos lucha, cuando nosotros decimos, Chávez vive, Chávez vive, si la lucha sigue, la lucha tiene que seguir, para que viva nuestro comandante, por los próximos 200 años, en este país, y le decía, que cuando asumo este compromiso, Unidad, Chávez no juzgó, el político, Chávez no juzgó, el político, ¡No es justificó! ¡No es justificó! Agradecido pues de que la dirigencia política y de la mano del presidente que me da la información de asumir esta responsabilidad, yo vi los ojos de esta niña que está aquí, que estaba conmigo en ese momento y recordé, yo quería colocar esto, una foto que yo estoy con nuestro comandante, ¿no? Ahí en esa foto, nosotros estábamos hablando del futuro y de lo que nosotros podemos hacer en este momento. Cuando yo le veo a María Ángel Victoria, a Álvarez Ruiz, mi hija, se las presento, mi motor, mi vida. Y voy a recordar unas palabras que él me dijo en ese momento, gran maestro, ¡Ja! Diez años, imagínate la universidad que vengo, papá. ¡Ja! No es ninguna Catalina, venida el maestro Chávez, ¿oíste? Esa universidad ni en la mejor ni en la Harvard ni allá, ningún lado, donde estudiaron ustedes. Vamos a citar, te voy a citar al gran poeta Andrés Eloy. Me decía mi comandante, ¿qué importa que nuestros ojos no vean la patria que soñamos? Lo que importa es en que los ojos que la van a ver van a palpitar nuestra sangre, carajo. Dice José Martí, sé de dónde vengo, así como muchos de ustedes que están aquí, de un humilde hogar, que nos podrá o nos podía haber faltado el dinero, pero nunca nos falta el amor para echarle ganas a la vida. Sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. Arte soy entre las artes y en los montes, monte soy. Y aquí te espero, chicos, para comenzar esta batalla. Quiero excusar a mi hermano Jorge Rodríguez, que lo acaba de llamar el Presidente de la República. Quería darle también mi agradecimiento a él, hermano de lucha, hermano de mil batallas, próximo y ratificado alcalde del municipio Libertador. ¿Cuánto quisiera yo que ustedes, compañeros y compañeras, me dieran la oportunidad de colocar el municipio Sucre como nuestro alcalde del municipio Libertador ha puesto el centro de Caracas, por favor? Bien, escuchábamos entonces aclaraciones de Antonio El Potro Álvarez, candidato a lo que es este municipio importante del estado de Miranda, municipio Sucre. Ahora nos vamos a trasladar hasta Maracaibo, Estado Azul. Le recordemos que ya Miguel Ángel Pérez Pineda oficializó su inscripción como candidato a la alcaldía de Maracaibo.